Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola, hola mi Príncipe y Princesa de Jesús, que en este lindo miércoles puedas sentir la presencia de Jesús. Él te ama muchísimo. Te saluda tu amiga linda. Y la pregunta para hoy es, ¿falta mucho para mi cumpleaños? A veces no es fácil tener paciencia y esperar todo un año para que al fin llegue ese día, el que festejas tu nacimiento con tus amigos y familiares. Cómo nos gustaría que todos los días fueran nuestro cumpleaños, ¿verdad? Cómo nos gustaría que todo fuese como nosotros queremos que sea. Algo así le pasó a Naamán. Él quería que el profeta Eliseo lo sanara, pero a su manera y de inmediato. En cambio, comprendió que la voluntad de Dios es diferente a la de los seres humanos. No fue fácil para él sumergirse en un río sucio. Y no solamente una vez, sino siete veces. Había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque quería demostrarle su gran amor a este hombre, que era de otro pueblo. Lee el relato completo en la Biblia, en 2 de Reyes 5.1.26. Cuando Naamán conoció al verdadero Dios, decidió adorarlo junto con su familia, aunque vivía en un país extranjero, en el que se adoraban dioses paganos. ¿Cómo te sientes tú cuando haces la voluntad de Dios? Seguro que muy feliz al hacer la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? El versículo para hoy dice, Porque hallarme a mí es hallar la vida y ganarse la buena voluntad del Señor. Proverbios 8.35 Abrazotes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta el bellito! Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!